a punto de causar una tragedia realmente, y es que dos personas que iban a bordo, varias personas que iban a bordo de este vehículo, intentaron cruzar el río de San Marcos. Llevaban fármacos también. Roder Acosta, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Es un placer informarle siempre desde la ciudad de Lanchito y sus alrededores. Efectivamente, licenciada María Dertiaga, televidente de este medio de comunicación, a punto de perder la vida al intentar pasar lo que es el río San Marcos. Y quienes iban a bordo de este vehículo era la licenciada Surya Sandoval, quien es la subdirectora del primer centro asistencial de la ciudad de Lanchito, le hacía acompañar el hijo del gobernador del departamento de Oro, el hijo del licenciado Juan Carlos Molina, y otra persona de nombre Diana. Hasta el momento el apellido lo desconocemos. Quienes venían de Tegucigalpan, y al cruzar el río, la corriente los atrapó dejándolos ahí. Los habitantes de esta zona rápidamente los auxiliaron, logrando sacarlos, ¿verdad? Evitando una tragedia precisamente. Hasta este momento ya hay una maquinaria tratando de sacar el vehículo que había quedado atrapado precisamente en este sector. A raíz de las tormentas de Eta y Iota, pues este paso ha quedado incomunicado. Esta es la situación que se está viviendo acá en este sector. Ayer sucesivamente nos decían los habitantes de esa zona que también otro vehículo había quedado atrapado en ese sector. Si no hay una consulta, yo regreso con ustedes. Gracias a Rodera Costa y actualizamos la información que reciente acabábamos de dar con nuestro compañero Orlin Castro en el norte del país. Ya ha sido identificada la persona que fue asesinada como Juan.